Habla el Tío Sam A mí la verdad es que me da igual si las cosas van bien mal Estoy muy cao y soy mecena de cantar con la vida ajena Soy un profesor del multitud, les impulco mis actitudes Tú, es congudo, compudo y elimina quienes lo hacen con el esquí E-e-jú, la nariz o no toma de vivir E-e-jú, que el vino se deja de vivir E-e-jú, esto es un multirrager E-e-jú, estamos hundidos Aquí está el mando militar Preparado siempre para cuidar Que cuando no existe el conflicto Lo llevamos en un rinco Soy el tío Sam Amante infeliz, pero es para poder a mi libertad También de otros Inveséables que pasean Nuestro estandarte La mejor forma de vivir El niño te deja de venir ¡Inteco el duro! ¡Estamos juntos! ¡Inteco el duro! La mejor forma de ir De mi no te deja venir ¡Eso es! ¡Tudu! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Estados Unidos!